Los monosacáridos de 5 o más átomos de carbonos forman anillos cuando se encuentran normalmente en soluciones acuosas. Lo que sucede es que si nosotros tenemos aquí un monosacárido, en este caso es una molécula de D-glucosa, lo que sucede es que reacciona el último grupo OH de un carbono asimétrico con el oxígeno del grupo aldeído y al reaccionar lo que sucedería es que este grupo H se junta con este oxígeno de aquí arriba y se formaría el anillo circular. Lo explicaremos más al detalle en otro vídeo, pero para que lo entendáis un poco, fijaros lo que hacen. El grupo OH le transfiere un hidrógeno al oxígeno de aquí arriba, de manera que utiliza uno de estos dos enlaces para unirse al hidrógeno que le ha transferido y aparece un nuevo grupo OH y ahora el carbono tendría solo uno, dos, tres enlaces. El cuarto enlace lo forma con el oxígeno que ha quedado también libre aquí debajo y de esta manera se junta el oxígeno con el carbono 5 y el carbono 1 y forma un anillo circular. Fijaros, el oxígeno unido al carbono 1 y al carbono 5, pero todo esto lo explicaremos más al detalle en los vídeos de ciclación de glucosa, ribosa y fructosa que explicaremos. La segunda cosa importante en la ciclación, pueden aparecer moléculas alfa o beta. Si tienen este grupo OH nuevo que ha aparecido hacia abajo serán alfa y si lo tienen hacia arriba serán beta. Entonces, cuando se produce la ciclación podemos tener dos tipos de anillos diferentes. El anillo de las furanosas, que son anillos que tienen cinco vértices, se forman cuando se cierran aldopentosas lineales, que son moléculas con un grupo aldeído y cinco átomos de carbono, o también se forman anillos furanosas cuando tenemos cetohexosas, cuando se une una exosa con una molécula de seis átomos de carbono que tiene un grupo cetona. En este caso sería el doble enlace del grupo cetona el que reaccionaría con el último OH del carbono asimétrico. Solo un detalle, aunque sea un grupo cetona, la reacción también se le llama enlace hemiacetálico, aunque por definición el enlace hemiacetálico solo se produce entre el grupo aldeído y el OH, pero aquí en los glúcidos normalmente se suele utilizar para los dos. Y luego el segundo tipo de anillos son las piranosas, que son anillos de seis vértices, que se forman cuando cerramos aldohexosas, moléculas que tienen un grupo aldeído y seis átomos de carbonos, como por ejemplo la glucosa. A continuación dejaremos tres ejemplos en vídeos diferentes de cómo se ciclan la glucosa, la fructosa, que es una cetohexosa, y la ribosa, para que veáis cómo se ciclan los diferentes tipos de uno de cada uno de estos tipos, una aldopentosa, una cetohexosa y una aldohexosa.